¡Estoy sus amigos! ¡Presentando al buen Charlie Brown! ¡Estoy sus amigos! Por Schultz. Cuenta cuentos. Era una noche oscura y lluviosa. De repente, se escuchó un disparo y la ama de llaves gritó. En ese momento, apareció un barco pirata en el horizonte. Este giro de la trama sorprenderá a un par de lectores. Mientras miles de personas morían de hambre, el rey vivía lleno de lujos. Al mismo tiempo, en una pequeña granja de Kansas, un niño crecía. Fin de la primera parte. Supongo que en la segunda parte unirás todas las historias. Parte 2. Caía una nieve ligera. Y la pequeña con la ropa vieja no había vendido ni una sola violeta en todo el día. Justo en ese momento, una joven médico estaba haciendo un descubrimiento importante en el interior del hospital. ¿No te preocupa haber escrito algo que no pueda solucionar? Podría ser que ella era la hermana del chico de Kansas, el cual amaba a la chica de la ropa vieja, quien era la hija del ama de llaves que había escapado de los piratas. ¡Muy bien! ¿Y el rey? ¿Qué n Sophie? Sí. ¡Están bien sus amigos! ¡El Capitán Caboodle! Leer a un gato flojo. De hecho, todos los gatos son flojos. Te gusta escribir historias anti-gatos, ¿cierto? Un millón de razones para odiar a los gatos. El título no me convence. ¿Dos millones? Si esperas demasiado. Título. ¿Por qué los perros son mejores que los gatos? Subtítulo. Solo son y eso es todo lo que tengo que decir. Un impresionante reporte firmado por Snoopy. Pues, eso es más directo. Muestra tu punto. En secreto, el Capitán Caboodle deseaba ser un perro. Estaba al tanto de la superioridad natural de los perros y eso le molestaba. Creo que tu historia contra los gatos es muy prejuiciosa. Te vas a hacer de muchos enemigos. No todos odian a los gatos, ¿sabías? ¡Stoopy, sus amigos! Me amas, preguntó ella. Por supuesto, dijo él. ¿De verdad me amas? Preguntó ella. Por supuesto, dijo él. ¿En verdad juras que me amas? Preguntó ella. No, dijo él. ¿Me amas? Preguntó ella. Claro, dijo él. Y ya no preguntó. Siempre te esperaré, dijo ella. No iré a ningún lado, dijo él. No te puedo esperar a menos que vayas a algún lugar, dijo ella. Esto es lo más tonto que he leído. Es más, nunca me llevas a ningún lugar, se quejó ella. Y su matrimonio se fue desmoronando. Estaban muy atrasados con los pagos del auto y también debían la renta de la casa. Ya quiero ver cómo lo sacas de estos problemas. De repente, su perro Rex decidió que tenía que encargarse. Esta no es una historia triste, es una historia ridícula. Eso es lo que la hace triste, ¿cierto? ¿Sabes cuál es el problema de tu historia? Es muy aburrida. Cualquiera se dormiría mientras la lee. Se durmió mientras la escribía. Tengo una sugerencia. Si no puedes inventar una historia, escribe una biografía. Elige a la persona que quieras y escribe la historia de su vida. Eso podría ser difícil. A los perros no les agrada a nadie. No creo que tu sujeto tenga lo que se necesita. Tienes que escribir algo que en verdad sea interesante. Escribe algo que haya sido un misterio desde el principio. ¿Los perros van al cielo? ¡Snoopy, sus amigos! ¿Es la respuesta para tu editor? Nombre del autor, Snoopy. Domicilio, solo una perrera. Teléfono, no está en la lista. Escuelas y universidades a los que asistió. Desertor de la escuela de obediencia. Es una biografía corta. Fui uno de ocho Peagles. Tuvimos una vida feliz, mucha comida y una buena cama. Aunque ver la vida a través del alambre de un corral de gallinas te pega con el tiempo. ¿Casado? Casi caigo, pero esa es otra historia. Sugerencias para promocionar la novela. Se trata de una verdadera obra de arte que puede recomendar a amigos, perros, conejos y aves. ¡Pero nunca a gatos! Razones para escribir el libro. Escribo porque lo necesito. Necesitaba hacer algo. No puedes dormir todo el día. Estas preguntas fueron diseñadas para que los medios tengan la información. Parece bastante profundo. Doblaje por Candianita Bing Studios.